No nos encontrábamos laborando, mis dos compañeros y yo cambaseando, vendemos. Cuando dos personas se acercaron y amenazaron con un arma ponzocortante a mi compañero, exigiéndole su celular. Posteriormente se dirigieron hacia nosotros y como lo tenían con el arma, pues no tuvimos alternativa más que entregar los celulares también. Bien, afortunadamente mi compañero traía otro celular con el que se marcó al 911 de inmediato y la pronta respuesta de seguridad pública. Nos encontrábamos circulando cuando vi a Dery nos mandan un auxilio por roba transeunte. Nos encontrábamos a dos calles del lugar de los hechos. Me encuentro con tres peticionarios quienes me indican que dos personas del sexo masculino les acababan de robar dos celulares. Nos señalan a dos personas que se encontraban a aproximadamente siete metros, dos calles más adelante, donde celebra el aseguramiento de las personas, asegurándoles dos celulares y dos objetos ponzocortantes.